os tengo que reconocer que los bikers somos bastante escrupulosos y pijoteros a la hora de buscar la mejor pastilla para nuestros frenos no tengo que darle muchas vueltas simplemente entrar en el catálogo de gulpil y nos hemos encontrado con esta preciosidad de caja que por cierto es una caja básica sobre todo para comercios para el profesional en el que va a poder encontrar todo tipo de pastillas para cualquier tipo de freno como ejemplo fijaros el xcr antiguo y el nuevo union es una marca taiwanesa que es especialista sobre todo en pastillas de freno en patillas de cambio y en bombas de inflado ya sabéis que podemos encontrar en el mercado pastillas sintetizadas y pastillas orgánicas las sintetizadas son semi metálicas y están unidos entre sí mediante una combinación de calor y de presión y luego las orgánicas realizadas como indica su nombre a base de fibras orgánicas como la ramida como el grafito y por lo general unidas entre sí con resinas especiales posiblemente las pastillas orgánicas no sean tan duraderas como las pastillas sintetizadas pero ofrecen una mejor mordida y frenada inicial y un funcionamiento pues como lo usan nosotros que no meta ruido y cuida mejor la vida útil del disco la sintetizada da mayor potencia de frenado cuando alcanza la temperatura óptima pero si lo que quieres al final es que frenes siempre igual y saber con qué frenada contar la orgánica es tu pastilla bueno baizoneros baizoneras este es el gran estuche de union que distribuye ya hemos dicho anteriormente gurpi de nuestro país y tenemos todo tipo y todo rango de pastillas para todos los frenos josé mafuente y nos vemos en un próximo mercado al día